Hola, mi nombre es Elenza Nicolás y yo Manuel Area. Queremos invitarte y presentarte este curso del INTEF que se titula Enseñar en la escuela digital la competencia digital docente. La escuela que hemos conocido se basa en una enseñanza apoyada en el papel y el lápiz, en los libros de texto, en las clases expositivas y en formas de evaluación del conocimiento a través de exámenes y tareas repetitivas, pero los tiempos están cambiando. La omnipresencia de la tecnología digital en nuestros hogares y en las escuelas exigen transformar lo que enseñamos y cómo lo debemos hacer. Esto nos requiere a los docentes a cambiar nuestras teorías y prácticas profesionales. En este curso podrás compartir con otros docentes ideas sobre el sentido de la educación en este nuevo siglo, intercambiar experiencias de uso de las TIC en el centro y en el aula, así como conocer nuevas metodologías didácticas para enseñar en la escuela digital. En esta experiencia formativa abordamos temas como la cultura y la educación de la ciudadanía en el siglo 21, la organización digital del centro escolar, las nuevas tecnologías educativas, las tareas profesionales de los profesores, así como la competencia digital docente. No lo dudes, anímate y participa en este curso. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!